Que 42 esté en Madrid ya es una noticia fantástica. Estamos contentísimos en Telefónica, en Fundación Telefónica. Esto va a traer innovación de verdad, innovación no sólo en la tecnología, que estamos acostumbrados a hablar de eso, sino innovación en cómo se enseña la tecnología. Este mundo de irrupción y locura digital, en cierto modo, necesita también no sólo esas capacidades, sino enseñarlas de otra manera. Las personas para que se escriban en 42 Madrid, lo que les diría es que lo hagan cuanto antes. Yo estoy dispuesto, he oído que la página web está abierta ahora mismo, con lo cual que se metan ya.